Te dejamos en mano de nuestro compañero Daniel, Rodolfo, para que te haga las preguntas más importantes del programa. ¿Cómo andás? Toma, Rodolfo. Buenas noches, Tano. No te quedas preparado, viejo. Este es el mejor segmento lejos de la televisión de Córdoba. ¿Cómo andás, Tano? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Me imagino que feliz de estar con nosotros, me imagino. Este es un segmento cortito, las preguntas responde lo primero que se te venga a la cabeza y ahí le damos nomás. Dale. Como verdadero italiano, como un Tano con todas las letras. ¿Pizza o pastas? Pizza y pasta. ¿Cuál va primero? Primero la pizza, después la pasta. Bien. ¿Mañanero o de noche? Bueno, son preguntas que van... Tarde, tarde, de lluvia, después de almuerzo, con lluvia o con mucho sol y todo muy cerrado. A ver, acá tenemos un datazo. Después de comer, después de almorzar, se almuerza ligero. Claro, un buen almuerzo, mirándose a los ojos. Y después la siesta, la siesta, viejo. Bien, bien. Con lluvia. ¿Con lluvia o con aire acondicionado? Sí. Sabemos todos que te gustó. No sé si te gustó en realidad, pero que fuiste monaguillo. Yo a lo que voy, que esto me interesa mucho... Sí, pero fui monaguillo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pará, porque esto me interesa mucho. Es si el vino de los curas pega o no pega. Es muy ligerito, entra de lleno. Sí, pero si lo acompañas con la hostia, te pega menos. Y la hostia se... Si mojas la hostia en el vino, pega menos. Se unta en el vino como un criollito en el té. Claro, sí, más o menos. Bueno, está bien, es una buena combinación. ¿Un recuerdo de tu infancia, lo primero que se te venga? El campo de mi abuelo. ¿Cómo, perdón? Ah, el campo de tu abuelo. El campo de mi abuelo. ¿Y qué recuerdos tenés ahí? ¿Qué hacías? Muchísimos, muchísimos. Además fue durante... Pero un recuerdo grande que tengo, que yo una vez... Pero es largo lo que te voy a contar, ¿eh? Contalo, resumilo, como quieras. Bueno, con un amiguito mío, que no me acuerdo quién era, porque yo tenía 6, 7 años, entre dos troncos de un cerco de liustro grueso, me dice, yo ahora voy a hacer un lazo. Lo ato en el destro y le dejo el lazo en el medio, acá pasa la liebre y la vamos a cazar. Y al fin, a las dos horas, se vio una liebre de pascuto, pasó por ahí. No. Para mí fue como si hubiese cazado un león. Claro, claro, claro. Para sentirme orgulloso, que mi papá se sintiera orgulloso de ir, pero mi abuela me dio la mitad, me hizo llorar 4 horas. Me decía, la liebre, ¿la casaste en el campo mío? Me decía mi abuela. Sí, pero la casé yo. Sí, pero es en mi campo. Bueno, al final me dejó ir con media liebre. No, nunca se lo perdoné. Mi abuela vino a la Argentina también en el año 51, nos reíamos, pero nunca se lo perdoné. ¿Cómo podés hacer llorar a un chico de 7 años que casó en una liebre para llevárselo a su papá? Para que se sienta orgulloso de su hijo y me dejó ir con media liebre. Con la mitad. Te bicicleteó la mitad y me imagino que se quedó con el cuarto trasero, se debe quedó. No, no lo decimos, eran así. ¿Qué fue lo primero que te afanaste de un kiosco, de un supermercado, de un vecino? Suponiendo que todos hemos robado, aunque sea un caramelo, que hemos... cosa de chicos. Sí, sí, yo viví en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, a dos cuadras de Harrods. Y acá no había, no existía el chicle. Eran los bubble baths, no sé qué, venían. El único lugar que se vendían eran Harrods. Y con unos amigos fuimos y nos afanamos un chicle. Muy bien. Bueno, y por último, Tano, si tuvieras que decir quién sos, ¿cómo te definís? Y qué sé yo, no sé, Tano, Rani, Rodolfo, un vecino, un amigo, un señor que va al súper, que va a la carnicería, que tiene los mismos problemas que todo el mundo. No sé, no sé, definirme, no sé. Todas esas cosas, porque todo el mundo es todo. Ni nadie es todo bueno, nadie es todo malo. No, no, definirme, no sé, creo. Pero, no, uno es muchas cosas. Bueno, 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 hasta acá llegamos con este segmento, Tano, tenemos que liberarte. No sé si contesté tu pregunta, digo, a eso me refiero. Sí, 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 perfecto, Tano, perfecto. Totalmente. TAN